La idea de Semen Design siempre ha sido fabricar productos amigables con el medio ambiente, cada día más ecológicos. Cuando llegó la crisis del COVID, pues nuestra compañía ya tenía los deberes hechos porque hace más de 10 años nuestros materiales son naturales y ecológicos. Así que por eso surge la idea de trasladarnos a Pantoja para tener un producto más natural con canteras propias y de proximidad. Orgullosísimos de nuestra filosofía de poco residuo al medio ambiente porque nuestro material se puede aplicar sobre cualquier soporte, renovación rápida, bajas emisiones de CO2 y un producto de proximidad trabajado por la gente de la zona. ¡Gracias!